Y vamos a bailar cumbia Yo tengo una burra tarta Que me da mucho trabajo Yo tengo una burra tarta Que me da mucho trabajo Cuando la pego en el carro Si ves armar el relajo Cuando la pego en el carro Si ves armar el relajo Juana, deja que te monte Juana, no seas esta eruda Juana, sigamos pronto Juana, te doy tu pastura Me puse el nombre de Juana Pa' llamarla por su nombre Me puse el nombre de Juana Pa' llamarla por su nombre Y la burra condenada Reguznando me responde Y la burra condenada Reguznando me responde Juana, deja que te monte Juana, no seas esta eruda Juana, si llegamos pronto Juana, te doy tu pastura Juana, no seas esta eruda Juana, si llegamos pronto Gracias por ver el video. 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 Gracias.